El Ministerio de Salud reportó este domingo 693 casos de COVID y un deceso que eleva a 4.130 el total de muertes en República Dominicana a causa de la pandemia. Camila Pérez Gutiérrez con los detalles. A la fecha el país tiene 6.437 enfermos COVID confirmados y registra 381.667 contagiados desde inicio de la pandemia. De ellos 371.100 se han recuperado. La positividad diaria bajó a 11.89% y la acumulada está en 11.52%. El informe epidemiológico explica que de las 2.266 camas COVID de la red hospitalaria, 636 están ocupadas, para un 28%. En cuidados intensivos hay 256 camas en uso de las 587 disponibles, lo que representa un 44%. En tanto que de un total de 500 ventiladores, en 161 hay enfermos COVID conectados. Para un 32%. El boletín detalla además que de los 693 nuevos positivos, 109 corresponden a Santo Domingo, 60 a Santiago, 57 a La Romana y 50 al Distrito Nacional. Las autoridades continúan su llamado a la población de no bajar la guardia ante esta mortal y variante enfermedad, manteniendo las medidas de higiene y protocolos establecidos. Camila Pérez, CDN.